Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Invima Noticias. Soy Julio César Mendoza. El Invima, en cumplimiento de la resolución número 2270 del año 2023, realizó visita a dos plantas de leche en el departamento de Cundinamarca. Las dos plantas presentaron resultados de laboratorios no conformes frente al requisito de contenido de lactosuero en leche entera ultra alta temperatura larga vida. Las acciones de inspección, vigilancia y control se realizaron en los establecimientos alimenticios PIPO SAS y Alimentos Monte Carlos SAS. A estas dos empresas se les aplicaron medidas sanitarias de seguridad con la suspensión de trabajos y servicio de la línea de leche. Luego de vencido el plazo para el agotamiento nutricional de etiquetas, quienes no se acogieron a las resoluciones tuvieron que sacar los lotes de mercado. Actualmente, el Invima realiza inspección en las plantas para verificar que los productos cumplan con lo estipulado en las etiquetas. Además, realiza capacitaciones a las diferentes entidades territoriales de salud para que se hagan las visitas de verificación del cumplimiento de agotamiento de etiquetas. Los productos que no cumplan con la normativa serán decomisados. Y esta es una buena noticia para los bicheros. El Ministerio de Salud y Protección Social y el de las Culturas, los Artes y los Saberes firmaron la resolución sobre los requisitos sanitarios para la elaboración y comercialización de biche. La resolución prevé condiciones sanitarias con enfoque diferencial en las unidades productivas donde se elabora este licor y establece los requisitos para la obtención del registro sanitario artesanal étnico. Como paso siguiente, el Invima en el año 2024 establecerá las condiciones sanitarias y la línea de base de identificación correspondiente para los derivados del biche como insumo en la reglamentación de estos productos. La entidad estará atenta a las solicitudes que realicen las comunidades de la región del Pacífico colombiano, que comprenden Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, especialmente en aquellos municipios con vocación bichera identificados en el Plan Especial de Salvaguarda del Paisaje Cultural Bichero. La Dirección de Alimentos y Bebidas del Invima y la Gobernación del Meta adelantaron una capacitación a productores de miel de abeja de la región de la Orinogía, en rotulado general, rotulado nutricional, buenas prácticas de manufactura y actualización normativa para expedición de autorizaciones de comercialización. Si conoce cualquier acto de corrupción, la entidad puede denunciarlo en tiempo real y de forma anónima a través del botón anticorrupción que encuentra en invima.gov.co. Y hasta aquí las noticias. No olvides ingresar a nuestras redes sociales y recuerda, Inima te acompaña.